¿Qué tal amigos de Sociales Puebla? Nos encontramos en esta ocasión con nuestros amigos de Insomnia. ¿Cómo están amigos? Nos decimos de presentarse, empezamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo, vocalista. Bueno, que tal a toda la gente de Sociales, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vladimir Bajista, director general de la agrupación. Hola, mi nombre es Iván, gracias por el espacio y por mi oportunidad de estar aquí con ustedes. Y en todos lados se me fue Insomnia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor, la primera guitarra de la agrupación Insomnia. Y bueno, pues, platícanme un poquito sobre esta agrupación Insomnia. ¿Cómo surge Insomnia? ¿De dónde nace Insomnia? Fíjate que esta agrupación ya tiene mucho tiempo que fue creada. Por el año de 2002, más o menos por ahí, mi hermano Iván y un servidor tuvimos la idea de hacer una propuesta diferente aquí en México. Ya habíamos tocado nosotros con otras agrupaciones. Y cuando quisimos hacer una agrupación propia, bueno, dijimos a ver de qué lo vamos a hacer. Y en ese tiempo, aquí en México, la bachata todavía no tenía la agrupación que ahora está teniendo. Pero en Estados Unidos el grupo Aventura ya la estaba poniendo, la estaba posicionando en el gusto de la gente. Entonces, en ese momento llegó un material a nosotros de bachata. Y nos enamoramos del género. Dijimos, bueno, a ver, se escucha muy bien musicalmente, es muy agradable. Nos dimos a la tarea de estudiar un poquito sobre la historia de la bachata. Y fue un género que nos atrapó y entonces decidimos hacer el primer grupo de bachata en México. Ustedes fueron los pioneros entonces aquí. Así es, cuando nosotros nos lanzamos en ese concepto, pues nos dimos a la tarea de buscarse. Había un antecedente de otras agrupaciones en México y no. Pues éramos los primeros que hacíamos esta propuesta 100% bachatera. Es cierto que ya había otras agrupaciones que habían grabado uno o dos temas en versión bachata. Pero seguían manteniendo su estilo. Es decir, eran gruperos, balanzaceros o incluso merengueros. Pero no había un grupo 100% de bachata como tal. Insomnia fue el primer grupo de bachata en México. ¿Y de dónde surge el nombre Insomnia? ¿Qué quiere decir Insomnia? Pues fíjate que primero, bueno, cuando inicias un proyecto, pues tratas de dar un nombre que sea digerible, que la gente se pueda identificar con él. Pero poco a poco nos hemos apropiado tanto de él porque... Pues Insomnia es un proyecto que nos quita el sueño a nosotros en lo particular. Todas las noches, todos los días estamos pensando qué ofrecerle a la gente. Hoy estamos aquí contigo. Mañana, bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer para seguir sorprendiendo a la gente? Ahorita la dinámica de las redes sociales, pues tienes que estar al día. Entonces es algo que nos quita el sueño este proyecto como tal. Y pues por eso... Siempre están ahí en la vanguardia. Ah, sí. Enviando presentes para todo su público y sus fans. Ok. Empiezan este rollo de la bachata aquí. ¿Y cómo hacen la música? ¿Ustedes manejan covers, manejan temas inéditos? ¿O cómo están manejando la cuestión musical? Nosotros desde el principio hemos cuidado mucho que sea lo más parecido a como se debe ejecutar la bachata. Entonces, pues es algo que también en vivo nos van a poder notar. Nosotros, en nuestros tiempos en vivo, aparte de tocar algunas canciones que hemos grabado nosotros, pues tocamos todos los éxitos actuales de Prince Roy, de Romeo, de Aventura. Y los clásicos también. Hay clásicos que pareciera que ya están quedando atrás, pero los tocamos y la gente se vuelve loca. Son las que más bailan. Hay muchos compañeros por ahí que incluso los instrumentos los cambian por otros, o no cuidan los detalles de lo que es la bachata. ¿Cómo ejecutan la bachata? ¿Cuáles son los instrumentos que se deben de ocupar realmente en una bachata o una bachata? La base original de la bachata son los instrumentos, son dos guitarras, un bajo, un voz y un huido. ¿Qué es ahí? Esto, exactamente. Aparte de estos cobres que tienen la tinta, ¿ustedes manejan temas inéditos? Ahorita estamos trabajando en la preparación de letras inéditas. Ahí hemos manejado covers y sí, los amigos son de nosotros, ¿no? Ustedes. Ajá, pero ahorita estamos preparando un material con letras inéditas. Ahorita Eduardo, que es el organista, también compone algunas letras y te hablamos sobre ello. A ver, vamos a ver. ¿Sobre estas letras que estás componiendo? Claro, es este... Se trata de un proceso, un trabajo, como lo planteamos dentro del grupo. Buscamos la forma de ser creativos. Entonces, pues bueno, a mí se me da un poquito lo de componer, algún sentimiento que se carga. A veces es la forma, es mi forma para expresar. ¿Te inspiras en tus propias experiencias? Sí, claro. También como... Bueno, muy enamorado. Es que las mujeres son... Ahorita quien te esté viendo ahí, ya lo digo, muy enamorado, chicas. Es decir, muy a ver, soy de insomnio, con el avión. Es que la musa perfecta es la mujer. Claro. Así que, entonces, puede sacarle mucho jugo a eso. No, la gente nos ha aceptado muy bien. De verdad que es algo muy grato, es algo muy bonito. Que donde sea que nos hemos parado, siempre hay gente esperándonos abajo del escenario. Diciendo, ¿sabes qué? Felicitaciones, nos gustan mucho. No sabíamos que existían. De verdad, quisiéramos volverlos a ver. Aprovechamos nosotros, ¿sabes qué? Agreguenos en las redes sociales. Estamos con Insomnia, la bachata en México. Ahí estamos, tecleenos. Vamos a estar contestando, vamos a estar a la orden, a lo que gusten. Y así nos hemos ido dando a conocer poco a poco. Y pues a la gente fascinada, ellos como nosotros. Y tener contacto directo con ustedes, por medio de redes sociales, no como muchas de lo que dicen que es otra persona la que está contestando. En este caso son ellos los que están ahí al pendiente de su público, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y qué nos puedes decir acerca de las próximas presentaciones? ¿Dónde van a estar? Si ya tienen contratos por ahí en algún concierto fuerte. Platícame a la gente para que puedan ir a saber. Claro que sí. Quisiéramos invitarlos a que nos agregaran ahí al Facebook en particular. Como bien dicen, personalmente contestamos todos los mensajes, estamos ahí pendientes de lo que estamos haciendo. Ahí estamos anunciando todas las fechas. Afortunadamente, como bien lo decía Eduardo, el concepto como tal ha sido muy bien recibido, no solamente en Puebla, sino en el estado de Guerrero. Vamos a ir a Veracruz, vamos a estar en Oaxaca. Mañana vamos al estado de México, a Catepec, el estado de México. Nos han hablado de Cancón, de Guadalajara, que están interesados en lo que estamos haciendo. Dando cuenta que la bachata no es una moda, yo siempre he dicho, y lo he recalcado mucho, ¿no? La bachata no solamente es Antonio Santos, digo, perdón, Romeo Santos y Prince Royce. O sea, hay mucha gente atrás que viene trabajando en este género, desde Juan Luis Guerra hasta Antonio Santos, Fran Reyes, Mochi y Alexandra, muchísimas agrupaciones, muchísimos artistas que han venido trabajando para que la bachata se vaya conociendo a nivel mundial. Nosotros mismos, por ejemplo, estamos dentro de una promotora holandesa, hay una promotora en Holanda que se llama Bachata Junki, que también está promoviendo nuestra música allá. Entonces, repito, la bachata es un género que llegó para quedarse. Por eso Insomnia trabaja día a día para ser un digno representante de México en este género. Y ahorita vamos a hablar de la primicia que ya próximamente hay planes de irnos a Estados Unidos, ¿no? Sí, precisamente, agradecemos la invitación de un amigo que se llama Juan Felipe, que está ya organizando por ahí una gira de presentaciones en Estados Unidos. Pues esperemos que se dé ya desde... Y ahí nos vamos a ir a acompañar en sus sociales, Puebla va a estar ya presente en Estados Unidos. Ya vamos a ir con Felipe y en primera fila vamos a estar cubriendo insomniocias, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde más van? Ahorita, lo más pronto que vayan a tener aquí en Puebla, por ejemplo. Aquí en Puebla, bueno, hoy que es viernes 17. 17 de octubre. Hoy vamos a estar en aniversario de una de las discos tropicales más importantes aquí en Puebla, en el Tumpao Latino. Ahí estaremos presentando un show completamente en vivo con un homenaje a lo mejor de la bachaca. Ahí Felipe ya nos va a tener que pagar el gol. Ese se cobra parte. Ese se cobra parte. Te repito, el día de mañana vamos al Estado de México. Y vaya, ahí en la página oficial de Facebook pueden checar todas las presentaciones. Afortunadamente hemos tenido muy buena aceptación. Hemos ido a lugares donde no imaginamos que la gente va y le bachata y créanme que nos hemos estado muy sorprendidos. ¿Ustedes han invitado, de alguna manera, a abrir o a hacer un no-perin en algún concepto de alguien ya más conocido como Rono Santos, Penrose? ¿O les gustaría hacer un no-perin? No, claro, por supuesto. Eso sería, pues ahora sí que la cerveza en el pastel, ¿no? O sería un paso importante para nuestro crecimiento. Lo que sí es cierto es que, vaya, como anécdota te cuento, tenemos un amigo que es dominicano, que él también tiene un proyecto de bachata que se llama Brady Staita. Le mandamos un saludo. Él era cantante de Merenglas y ahorita ya tiene un proyecto de bachata como tal también. Nos hemos juntado en algunas ocasiones. Y él nos comentaba la otra vez que Rono Santos sabe del sombra, sabe de la agrupación. Él tiene contacto con él. Sí, porque lo que él me decía es que lo que pasa es que te metes y vas a checar bachata en México, pues el primero que aparece es un sombra como tal, ¿no? Como un antecedente. Y posiblemente, más adelante, pues llegue, ¿no? Sí, de lo que ocurrió, ¿no? ¿Romeo Santos sería así como que...? Sí, porque de alguna manera él fue el que vino a él, y el grupo Aventura, pues fueron los que vinieron a innovar, a darle ese empuje que la bachata necesitaba y el posicionamiento a nivel mundial lo que tiene ahora. Ok. Pues ahorita estamos con cuatro de ellos, pero creo que existen más integrantes. ¿Cuántos son en total? Hola, ¿qué tal? Somos siete. Somos siete integrantes de la agrupación. Yo soy el encargado de la presión en la guitarra. Buscar el sonido, que es un sonido muy característico de la bachata. La bachata se deriva, como comentaban, del bolero romántico. Es un género muy, muy hermoso, ¿no? Es romántico, también sensual. De ahí se deriva lo que es la bachata. Y, este, ha hablado también a lo que es el virtuosismo de los instrumentos que se le proporciona, desde el bongón, el bajo eléctrico, y todo eso es esto. ¿Y de estos covers que ustedes me platican que tienen, son covers específicos que vienen de cantantes de bachata o están teniendo covers por ahí de algunos otros géneros musicales y los están convirtiendo con los arreglos musicales de la bachata? Bueno, por supuesto que estamos hablando de todos. De todo. Por ejemplo, ahorita, como el caso del nuevo promocional, que es mi razón de ser, es un tema muy popular de banda, que todos lo conocen. Pero estamos haciendo adaptaciones para que el público, pues, también, también proponiendo nuestro concepto, que es... ¿Entre todos son los que hacen esos arreglos? ¿Todos confonen esos arreglos? Así es, todos hacemos un poquito de nuestro momento de arena para que suene a un estilo propio. Ahorita, ¿cuántos discos tienen actualmente? Pues, ahorita estamos ya terminando el primer disc. El penar disc, ahorita estamos sacando el lanzamiento de sencillos. De sencillos, y es producción independiente. Hasta ahorita sí, digo, a ver si nos escucha alguna disquera por ahí que quiera acolijarnos, pues, estaría muy bien. Pero sí, ahorita, realmente, hemos avanzado mucho y lo que hemos hecho, lo hemos hecho de manera independiente. Pues, el disco, ¿cuántos temas incluye? Ahorita son cinco. Ahorita tenemos cinco temas grabados. ¿Ya en el disco? Ya en el disco. Ya, yo creo que para finales de diciembre, principios de anero, estaremos presentando ya el disco completo. Como bien desee Iván, ahorita... Sí, ¿no? Así es. Estamos trabajando con un productor que se llama Luis Javier Echeverría y vive en Colombia, pero es de origen dominicano. Él nos contactamos cuando él vivía en Italia, le dio la propuesta que teníamos nosotros y empezamos a platicar sobre qué podíamos hacer para darle un poquito más de realza a nuestro trabajo y que sea un poco más profesional. Los últimos dos temas que estamos poncionando, que por cierto pueden buscar en YouTube, el tema de Mal de Amores y el tema de Mi Razón de Ser, son producciones que hicimos en conjunto y a la gente le ha gustado mucho porque... yo, bueno, creemos que hemos logrado una propuesta musical original. Yo siempre he dicho que los covers no son ningún pecado, siempre y cuando también tú tienes una propuesta musical diferente. No simplemente tomas la letra y le pones una adaptación, pero original al género que estás proponiendo. Y eso a la gente les ha gustado mucho. Repito, el tema de Mal de Amores, que es un tema, pues, Electropop de Juan Magal, y el tema de Mi Razón de Ser, que es ese tema de banda. Entonces decidimos hacer una propuesta, pues, original y bien hecha y el resultado está ahí. Para que ustedes lo busquen ahí, en Mi Razón de Ser, Insomnia o... ¿Así lo encuentran en YouTube? ¿Cómo está el canal en YouTube? Insomnia La Bachata en México. Así es. Insomnia La Bachata en México. Tanto en Facebook como en YouTube. Así está. Así ahorita va a estar apareciendo en pantalla para que lo copien y los puedan buscar ahí. Y en redes sociales, ¿cómo los puedes encontrar en Facebook? Igual, Insomnia La Bachata en México. Así estamos. En el caso de Twitter, estamos como La Bachata en México. No, no, Insomnia La Bachata. Insomnia La Bachata. Insomnia La Bachata en Twitter. Ok. Contamos con el vocalista. Vámonos. Vamos a finalizar esta entrevista con algo de aquí, del buen Eduardo. Eduardo, ¿qué nos puedes cantar así rápido, a capela? La da mi razón de ser para que vean un poquito de lo que les mostramos y, bueno, dándoles un toque de insomnia. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar que me intimida cada vez que me acaricia a tú y nadie más que satisfase todos mis deseos en cuestión de piel que me intimida... Cuando bajan del escenario están esperando ahí y aquí el muchacho muy enamorado. Y bueno, amigos de Sociales Puebla, pues ellos fueron o ellos son insomnia. Así es que, pues, vamos a despedirnos, por favor, de nuestro público. Empezamos por ti. Saludos a todos. Yo soy Eduardo. Les mando un gran beso. Muchas gracias a Sociales Puebla. Y a todos. Un saludo para toda la gente. No, pues, agradeciendo el espacio. Yo soy Iván y los seguimos invitando para que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook y estamos como Insomnia a la Bachata en México. Así que estaremos en contacto. Gracias. Bueno, bravo. Muchísimas gracias a toda la gente de Sociales Puebla por esta invitación. Esta oportunidad que nos dan en estar en contacto con la gente. Recuerden, estamos, como ya lo dijo Iván, como Insomnia a la Bachata en México en redes sociales y cualquier contratación o informes, estamos en el 2224-59-5532. Repito, 2224-59-5532. Ahí, personalmente, un servidor les contesta las llamadas. Cualquier informe que estén interesados, bueno, pues, ahí están y sonidos. Claro, pay para que los contraten y los lleven a su fiesta. Por supuesto, den en el foro de nosotros que ellos se acostumbran a hacerlo. Pues, bueno, amigo, yo soy su amigo Abraham Campos. Recuerden buscarnos a nosotros, www.socialespuebla.com.m y en Facebook como Sociales Puebla. Nos vemos a la próxima y hasta luego.